Música 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 ¡Vale, podio! ¡Vale! ¡Vale! ¡Los cuentes! ¡Vale! Te llevas a pasar con la... ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 perdónen nuestros pecados y nos lleven a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Que con el Padre Providencia del Ignacio es elegir a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo, por concédenos que merezcamos tener como intercesores del cielo a quien veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y en el Dios por los hijos de los siglos. Amén. Vayan a sentarse. Estamos en las vísperas de celebrar a San José, el esposo de la Virgen María. Así se llama esta celebridad que iniciamos a celebrarla en nuestra comunidad de San José Chepetlán desde este día. ¡Aquí! 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 Gracias. 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 La paz es contigo, la paz es contigo, la paz es contigo. La paz es contigo, la paz es contigo, la paz es contigo. La paz es contigo, 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 la de la Virgen María ruega por nosotros ayurayos bendigamos al Señor demos gracias a Dios bueno, vamos a hacer queridos hermanos las vísperas a nuestro patrón San José en esta tarde vamos a estar en la página de las vísperas y vamos a ofrecérselas sobre todo a San José como decíamos hace rato por las vocaciones al sacerdocio por los sacerdotes el Señor esté con ustedes en mi Padre Padre Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén San José ruega por nosotros San José Esposo de la Virgen María en estas vísperas y en esta primera misa le doy un fuerte aplauso a San José Esposo de la Virgen María día yo en la reflexión San José es el patrono de las vocaciones pues mañana lo que conectemos con cada año gracias a Dios estos tres últimos años bueno no pasado no pero esto sí un resultado más de mil de esos dos mil lo más que hemos llegado a contar son dos mil de estos pero todo se va al seminario vamos a hacer aquí para el templo toda la ofrenda de estos dos días siempre se han mudado al seminario como les dije en la reflexión pues San José es el patrón y nosotros tenemos que ayudar en alma a nuestro patrón y lo ayudamos al seminario de esta manera entonces mañana les invitamos a que os hagamos nuestra oración por el seminario con las vocaciones a ser locales y también con nuestro apoyo económico en cada año la alegría del Señor sea vuestra fortaleza puede ser gracias sepan buenas tardes buenas tardes Dios San José María Rosa es esposo de la María consuelo del que mira en ti su salvación en ti su salvación ¡Oh, San José glorioso! ¡El Esposo de María! ¡Oh, el suelo de quien quiera! ¡En Cristo salvación! ¡En Cristo salvación! ¡Oh, San José! ¡Oh, San José glorioso! ¡El Señor! ¡Oh, San José glorioso! ¡Sin pecado no se llena! Gracias. 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 Gracias.